Estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón. Alcalá de Guadaira va a celebrar su tercera carrera popular Los Molinos el próximo día 17 de noviembre. La cita tendrá salida y meta en el Distrito Sur con un recorrido de 10,5 kilómetros para disfrutar intensamente del patrimonio natural alcalá. El delegado de deportes, José Antonio Rodríguez, ha destacado que como novedad para potenciar la participación de toda la familia, se han diseñado además recorridos específicos para menores de edad. Una cita en la que los atletas van a poder disfrutar en gran parte de un recorrido de paisajes de naturaleza con el patrimonio ribereño de Alcalá de Guadaira como protagonista a través de senderos que bordean estas construcciones centenarias. Y es que el Ayuntamiento está organizando esta carrera a través de la Delegación de Deportes y tiene ya abierto el plazo de inscripción hasta el próximo jueves 14 de noviembre. Se trata de una cita que cuenta con un agradable recorrido de 10,5 kilómetros semiurbanos, de fácil ejecución y sin un gran desnivel. La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana y la meta se cerrará a las 12 y media. Todo ello desde el Complejo Deportivo del Distrito Sur. Una cita deportiva que llegará el próximo día 17 de noviembre a Alcalá de Guadaira. Pero antes tenemos otra cita con el espectáculo, con un musical llamado Butterfly. Un musical que nos trae la red de teatro musical en colaboración con la Hermandad del Perdón y que llega el próximo sábado día 9 de noviembre al Teatro Auditorio Riberas del Guadaira. Al hermano mayor de la Hermandad del Perdón, Alejandro Redondo, tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, pues otro de los espectáculos que se han querido sumar a la labor que viene realizando la Hermandad del Perdón, ¿no? Exactamente, es una cosita más para seguir haciendo hermandad y para seguir construyendo y para seguir dando cosas que puedan disfrutar los alcalareños. Es una hermandad joven en cuanto a que viene desarrollando diferentes actividades, muchas en las que nos vemos todos y todas implicados, ya seamos de la hermandad o no, ¿no? Sí, porque tenemos actividades a nivel interno, pero bueno, esas son más las culturales y demás, pero todo lo que es de expansión, de diversión, de convivencia, pues siempre nos gusta darle un carácter más abierto, un carácter de apertura para que no sea solo exclusivo de los hermanos de la hermandad, sino que pueda participar cualquiera. Ese va a desarrollar en el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira. Son muchos asientos para poder recaudar algo de dinero para esta bolsa de caridad y sobre todo para la hermandad, para que pueda llevar a cabo esos grandes proyectos que tiene en mente, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos tres o cuatro proyectos gordos en marcha y bueno, pues como para todo lo que nos va sucediendo necesitamos ingresos y esto pues va a aliviar un poco esa bolsa, digamos, ¿no? Sí, es un proyecto gordo, es un proyecto importante desde Red Teatro Musical gracias a sus directores. Pues la verdad es que nos hemos metido en este fregado y bueno, vamos, estamos saliendo airosos por ahora. Estamos a bien de venta de entradas y demás, hasta nueve llena el teatro, pero bueno, estamos ahí y todavía seguimos trabajando en estas últimas entradas que nos van a quedar. Pues son muy buenas noticias y todavía quedan para poder adquirir la entrada y si nos dices además que, bueno, que va bien la venta de entradas, es buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de las personas hoy en día que, bueno, para colaborar con, cuando hablamos de cultura siempre la vamos pidiendo un poco de forma gratuita y sin embargo, en esta ocasión se ha volcado el pueblo de Alcalá de Guadaira, ¿no? La verdad es que sí, bueno, ahí se juntan dos cosas. La primera es que el espectáculo que se da, pues es un espectáculo de muchísimas categorías, ¿vale? Vamos, en esta semana han sido, la compañía y el musical han sido premiados a nivel nacional como mejor compañía amateur y como mejor musical amateur de esta temporada, dos premios a nivel nacional a la representación que va a estar en Alcalá, pues nos parecía de una categoría alta, muy alta. Música en directo, perdón, canción y voz en directo, baile, una compañía de en torno a las 35 personas, con un atrezo movible dentro, con necesidades de escenarios grandes porque tiene muchísimo adrezo. Música en directo, la verdad es que estamos muy contentos, ellos son, aunque sean amateurs, son profesionales, ¿vale? Ya tuvimos ocasión de verlos en Alcalá, en el concierto de Afar, en la linera, el coro que acompañaba a los artistas de primer nivel era la compañía, era esta compañía. Y estos primeros nombres, pues, Gakus tiraron de ellos porque son gente que no falla, que tiene calidad, que son gente profesional. Y la verdad es que, claro, pues con ese tándem y con ese cartel era relativamente fácil el que pudiésemos llegar al todo completo. Que no está todo completo, que todavía no hay entrada, pero bueno, que estamos todavía a 10, 12 días del musical y que, bueno, que hay que seguir hasta intentar llegar a estar a tope. También sí hemos hecho una cosa, bueno, haciendo un esfuerzo, porque un musical de este porte, pues, las entradas suelen ser considerablemente más caras que las que las hemos puesto nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ese abaratamiento, pues, ha hecho también que se pueda acercar, pues, cualquiera, ¿vale? Es que es una oportunidad, es una oportunidad para ver un espectáculo de calidad, oye, pues, muy poco, ¿eh? Claro, claro. Esa era la idea. Nosotros barajábamos los precios de un musical de este caché, pero nos parecía demasiado. Entonces, preferimos, pues, bueno, no siempre el ganar dinero es lo primordial, ¿no? Claro. Si conseguimos que todo el que tenga inquietud en verlo o lo vea, pues, estamos ganando mucho más que lo propio material, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha pesado más el que pueda ir todo el mundo a ganar el dinero que se podría hacer si la entrada hubiese sido más cara, digamos. Además, supongo que también la compañía, de alguna manera u otra, ¿no?, ha querido colaborar también con su canal, ¿no? Claro, ellos vienen de manera altruista, sí. Y, bueno, ya desde aquí lanzó mi más sincero agradecimiento a la compañía porque ellos vienen a mater, a mater, es decir, desmontan el camión, montan todo, actúan, montan el sonido, montan luces, quitan todo. Y eso hacen absolutamente todos ellos y no cobran absolutamente nada. Vienen de manera altruista a colaborar con la hermandad. Y, bueno, pues, la verdad es que nos hemos encontrado ahí, pues, una suerte que la gente sea, pues, tan generosa, que haya sido tan generosa con nuestra hermandad. La verdad es que sí, ¿eh?, que es para enaltecer el trabajo de estas personas. Todos ellos jovencísimos que, bueno, vienen a aportar todo este talento para ayudar a la hermandad del perdón, pero a la misma vez también para abrir un espectáculo tan importante como es el musical Butterfly, que está basado en la historia de Madame Butterfly. Abrirlo a todo el público porque por 18 euros de manera anticipada creo que es un precio irrisorio para un espectáculo de esta categoría. Pues, la verdad es que sí. Eso, al final, la conclusión ha sido esa. Pero, un poco insistiendo en lo de antes, preferimos tener el teatro lleno del que quiera pasar una buena tarde del sábado a ganar dinero. La verdad es que no voy a negar que el dinero es necesario para las actividades que hacemos, para nuestras cosas de caridad y para las necesidades que tenemos alrededor. Pero, bueno, que también es una necesidad el que la gente acuda a este tipo de espectáculo y que se lo pueda permitir. Eso también hay que tenerlo en cuenta y, bueno, pues como hermandad, pues hay que ponerle en la balanza todo y que sea siempre la que más pese, la que sea, la que se hace para la gente. Y eso un poco es nuestro leitmotiv en estos años. Muy bien. Alejandro, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que las entradas se pueden sacar de forma anticipada en sacaentradas.com. .com, exactamente. Después, en taquillas, si hubiera alguna, que esperemos que no, van a ser algo más caras. Así que lo importante es que conozcan esta vía para poder adquirir estas entradas. Bueno, está también la vía del Doneganz, ¿vale? Allí también tenemos lo que queda del patio de butacas. Quedan las últimas filas, las tres últimas filas. El resto está prácticamente ya colocado. Muy bien. Hay algunas filas de medios del patio de butacas, que son las que están en online, en sacaentradas, y el anfiteatro pues está a media. La media queda una parte también en sacaentradas y otra parte que también está en Doneganz. O sea, lo que había online es que hemos tenido que irlo retirando porque la demanda a nosotros, a la gente de la Junta de Gobierno, a la venta allí en Donegan, pues nos hemos desbordado. Hemos tenido que coger de online para vender en mano. Bueno, la semana que viene habrá unos turnos de taquilla en el propio auditorio para lo que quede, que es poco, pero bueno, estar ahí para el que quiera y bueno, pues más o menos están funcionando ambas cosas. Pues nos alegramos enormemente, Alejandro, de que nos des esta noticia en el día de hoy, de que, bueno, que se haya conseguido tanta venta de entradas. Además, hablamos de un musical que no nos debemos perder y además también una oportunidad de esta manera de ayudar a la hermandad del perdón con estos grandes proyectos que se vienen marcando desde hace años y sobre todo también por apoyar ese trabajo que venís haciendo desde la hermandad como grupo, como colectivo para toda la sociedad de Alcalariña. Pues sí, yo os agradezco que pinchéis en directo con nuestros proyectos, como siempre, eternamente agradecido. Invitar a todo aquel rezagado que aún está decidiendo el venir a ver el musical porque merece la pena, yo lo he visto y merece la pena, merece mucho la pena. Y nada, invitarte a ti personalmente, Sonia, de la pareja por allí sin problema y ya buscaremos un sitito, sin problema. Muchísimas gracias, Alejandro, un beso muy grande. Un abrazo. De verdad, y gracias sobre todo por trabajar tanto y también por Alcalá de Guadaira. Un beso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues sí, señora, hay que apoyar todas estas citas a las que te invitamos cada día aquí a través del 107.7 de la EFEB porque ya sabes que son muchos los colectivos, asociaciones o entidades que trabajan por Alcalá de Guadaira y en eso es donde debemos estar todos y todas. El fin para el que va destinado el dinero es muy importante para la hermandad del perdón pero también para muchas familias alcalareñas y por tanto es una oportunidad para todos y todas poder disfrutar de un espectáculo musical sin igual de una calidad sorprendente a un precio pues la verdad que bastante económico y por tanto podemos pasar un gran día. Ese sábado día 9 de noviembre a partir de las 7 y media de la tarde tienes una cita en el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira con Butterfly, el musical inspirado en Madame Butterfly y que nos trae la hermandad del perdón. Alcalá, día a día.